Además en la historia de la diplomacia, se ha acontecido un incidente como el de la Embajada de Perú, que aquello fue algo horrible, donde casi 11.000 personas se acumularon, no cabían más, sino se acumula la mitad de la banda, la gente iba por la calle caminando, y a la puerta de la Embajada de Perú quitaron las escoltas, vamos para allá, vamos para allá. ¡Que se vayan! 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 ¡Viva! Nos encontramos en el pueblo del Mariel. Muchos lo conocerán porque en sus cercanías está uno de los puertos más importantes del país. Pero la mayoría al escuchar el Mariel les hará inevitable recordar un éxodo masivo que marcó la historia de Cuba para siempre. Hoy les quiero hablar del mítico éxodo del Mariel. Pero, ¿cuáles fueron las causas de por qué cientos de miles de cubanos escaparon por esta bahía? Hoy te voy a contar cómo se desarrollaron los hechos. El éxodo del Mariel es uno de los movimientos migratorios más notables del siglo pasado, en el que más de 125.000 cubanos arribaron en solo 7 meses a territorio estadounidense, especialmente a la ciudad de Miami. Transformó para siempre la historia y la cultura de estas dos naciones. El origen de este éxodo está en el asalto de la Embajada de Perú por parte de un grupo de civiles cubanos en un autobús. Su objetivo era entrar al recinto y solicitar asilo. Durante el asalto, en un confuso incidente, el custodio de la Embajada, Pedro Ortiz, recibe un disparo que le causa la muerte camino al hospital. Muchos dicen que esto estuvo aunado también a que durante aquella época comenzaron a llegar a Cuba a los vuelos de los exiliados, que eran las personas que se habían ido después del 59. Los cubanos empezaron a ver cómo realmente se vivía afuera de Cuba, ya que en aquellos tiempos Cuba era un país extremadamente hermético, algo así como lo es Corea del Norte hoy, donde no había información del extranjero. Y solamente la gente sabía lo que se decían por los medios oficiales. El pueblo de Cuba, en la isla, empezó a ver cómo vivían las personas en el exterior. Sus familiares que se habían ido hace 20 años traían muchísima ropa y hablaban de las maravillas de vivir en el capitalismo. La gente comenzó a abrir los ojos y vio que era posible un futuro mejor. A principios de 1980, un grupo de cubanos se estrelló en autobús contra la cerca de la embajada de Perú en Cuba. En el altercado murió el guardia de seguridad de la misma, pues un tiro rebotó contra la guagua y él terminó recibiendo el disparo. En respuesta al ataque de la embajada de Perú en Cuba, el presidente cubano Fidel Castro amenaza a Perú, un país con el que mantenía relaciones tensas, con retirar la protección de la embajada si no entregaba a los asaltantes. La embajada se niega y le concede protección diplomática. Fidel cumple su amenaza y hace público que todo el que quiera aislarse en la embajada podría hacerlo sin represalias. La respuesta de la población desborda las previsiones del gobierno cubano y en solo unos días, más de 10.800 cubanos se refugian en los jardines de la embajada. La respuesta de la población desborda las previsiones del gobierno cubano y en solo días, más de 10.800 cubanos se refugian en los jardines de la embajada. La respuesta de la población desborda las previsiones del gobierno cubano y en solo días, más de 10.800 cubanos se refugian en los jardines de la embajada. La prensa oficial comenzó una larga campaña de ataque en contra de estas personas, tiltándolos de delincuentes, vagos, inadaptados, asesinos, enfermos mentales, ya que jamás se esperó que tantas personas le tomarían la palabra a Castro. Más de 10.000 cubanos se encontraban bajo la protección diplomática en un área de apenas 2.000 metros cuadrados. El protagonista principal fue el diplomático peruano Ernesto Pinto Basurco, que se encontraba a cargo de la embajada. Él, bajo su responsabilidad y asumiendo todos los riesgos personales, decidió acoger en la misión diplomática a las personas que pedían asilo. Basurco negoció la noche del 4 de abril hasta la madrugada del día 5 de la embajada. Con Castro, la integridad física de las personas. Uno de los aspectos centrales de las negociaciones fue que, ante las dificultades de calificarlos como asilados o refugiados, se optara por llamar a estas personas que buscaban su salida del país simplemente ingresantes. De tal forma, se pudo llegar al acuerdo en colaboración con el gobierno de Cuba para la salida del país de forma ordenada de estas miles de personas que habían sumado a los 34 asilados que desde hace meses estaban bajo la protección de la embajada del Perú. El gobierno peruano se comprometió a acoger mil de los refugiados, mientras que España iría a acoger 500 personas y Ecuador 300. En los días siguientes, al 4 de abril de 1980, más de 120 cubanos lograron emigrar. Otro aspecto importante de las negociaciones fue la situación de seguridad en la embajada, ya que algunas de las personas entraron forzosamente al entorno de la embajada. El gobierno de Cuba había asegurado proveer un local más seguro para la sede del Perú. Aún así, retiró la guardia policial del entorno de la sede diplomática peruana, lo que significó una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El presidente Castro, ante esa reacción, anunció la apertura del puerto del Mariel a unos 40 kilómetros de La Habana, para quien quisiera emigrar del país y autoriza a los exiliados de Miami que quieran recoger a sus familiares, atraquen sus embarcaciones en el puerto del Mariel y que se lleven a todo el que quieran. De ahí que se les conozca desde entonces como los marielitos. Para los que no vieron el video pasado, este es el poblado del Mariel. Quiero recorrerles hoy algunas de las zonas que no pudimos caminar la otra vez, entre los que se encuentran, bueno, esta calle. También me hablaron de un estadio que en su momento era uno de los estadios más grandes que había aquí en la provincia de La Habana, antigua provincia de La Habana. Ustedes saben que antes La Habana era todo esto, pero luego la dividieron y conformaron la provincia de Mayabeque y la provincia de Artemisa. Y así quedó conformado ahora y algunos municipios se los quitaron a Pinar del Río y los pusieron en Artemisa. Y es que ustedes saben que a lo largo de la historia, bueno, desde el proceso de la historia, bueno, ya dentro de los años de la revolución se ha dividido a Cuba en muchísimas provincias, antes, bueno, de las que eran antes. Ayer por la noche estuve entrando al cementerio. Un chisme que no le conté. Hoy es miércoles y bueno, ya pueden ver que todavía me sorprende. Este es ya el segundo día que estoy en el mar y el caballero y no se ha ido la corriente. No sé, yo estoy muy sorprendido porque una de las cosas por las que me frenaba a mí venir, o sea, salir de La Habana, era que yo decía, tú vas a ver que no voy a poder trabajar, no voy a poder hacer nada, pero miren, parece que, no sé, el universo sabía que yo venía y dije, a este muchacho no se le puede ir la corriente porque tiene que grabar videos para sus suscriptores. Y miren, no se ha ido la corriente, ya es el segundo día y no se me ha ido la corriente, gracias al universo, gracias a todos los planetas que se han alineado. Qué suerte he tenido porque todo el mundo me decía, óyeme, fuera de La Habana están quitando mucho la corriente, tú estás seguro de lo que vas a hacer, están quitando mucho la corriente para allá, qué sé yo, y yo, bueno caballero, si no, nunca voy a salir de La Habana. Y yo estaba ya, asfixiadísimo, cansado de La Habana ya, que bueno, uno se va quedando, ya La Habana, ya te quedó un poco pequeña porque ya no sabes en qué lugares vas a grabar. Entonces ya siempre es bueno salir y mostrar sitios nuevos y ver cómo está la realidad y la historia, que ustedes saben que es el sello de este canal de otros pueblos de acá. Les muestro calles por las que, bueno, tal vez a algunos de ustedes les parece conocida, tal vez a algunos de ustedes estuvo en el éxodo de Mariel, formó parte de las personas que se fueron. Si es así, por favor, déjamelo por ahí abajo, por los comentarios. Ay, les dice, está bonita, ¿eh? Me gustan mucho los techos. Ahora quiero llevarte a la playa El Mosquito, que era uno de los puntos, vamos a decir, del Villacruz, que tenían los que decidían venir para Mariel para irse. Y además en el próximo video te estaré explicando cuál era ese proceso por el cual tenían que pasar estas personas. Pero por ahora vamos a la playa El Mosquito. Muchos de ustedes también la conocerán. Se vivía una época de revueltas y odio entre el pueblo hacia quienes decidían irse, a los cuales se les tildaba de traidores y en ocasiones llegaban a los golpes. Entonces utilicé otro de los métodos que están utilizando o está utilizando la juventud para salir de Cuba, que es hacerse pasar por antisociales, por delincuentes, por homosexuales. En el caso mío específico, me hice pasar por homosexual ante la estación de policía y allí recibí 20 vejaciones, pero bueno, todo tiene su precio. Y entonces a la semana exacta de yo presentarme como tal, me citaron, me fueron a buscar a mi casa en una perseguida y de allá me llevaron al Mosquito y de allá vine para acá. El gobierno cubano facilitó un proceso de inmigración que otorgaba privilegios especiales a quienes eran socialmente indeseables. A las personas consideradas homosexuales se les permitía salir del país. Las autoridades se dirigieron especialmente a la salida de aquellos con comportamientos no conformes con su género. En algunos de ellos se les dio la opción entre la inmigración o la cárcel con el fin de incentivar su salida de la isla. Muchos cubanos entraban en las comisarías y declararían que habían tenido un comportamiento homosexual, fuera cierto o no, simplemente para que se les concediera permiso para salir del país. ¡Gerwa! 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 ¡ las personas que elegían irse del país y les estoy hablando nada más y nada menos que puerto mosquito que es este que ven aquí muchos de los que participaron en este éxodo reconocerán esta zona y es que aquí los traían primero sea cuando llegaban de la habana aquí los traían primero para acá quería bajar o quería ver si había algún acceso para ver si les podía mostrar no sé todo de más cerca pero bueno aquí al lado lo que hay ahora es como un instituto de pesca o algo así relacionado con la pesca por lo cual no podemos acceder pero ahí se encontraba uno de los campamentos antiguamente pero al menos quería bajar y mostrarles cómo luce la parte de abajo pero lamentablemente no encontré una manera factible de hacerlo pero bueno voy a intentarlo vamos a recorrer esta zona por aquí a ver qué más hay de interesante también vemos hacia allá el mar y él estuve recorriendo en una moto hacia acá que me gustó alrededor de 300 pesos pueden ver la termoeléctrica máximo gómez por allá y es que bueno aquí casi todo el mundo lo que tiene es un motico la mayoría de las personas que viven por acá se mueven en motos imagínense no hay como un transporte público eficiente por la zona pero qué lindo se ve el mar desde aquí o sea miren no quiero acercarme mucho pero miren qué lindo el color del agua y para este lado tenemos la naturaleza a él me hubiera gustado muchísimo encontrar un río pero bueno no fue posible por esta vez a mediados de abril de 1980 transcurría un sábado cuando los bañistas en la playita percibieron la entrada de cuatro embarcaciones con bandera estadounidense observaron cómo se dirigía hacia la zona del muelle adelaño en ese momento se hizo evidente la presencia de oficiales cubanos armados en el lugar luego se supo que ahí en una nave de almacenaje de azúcar estaba la sede provisional de la capitanía en los días siguientes la asistencia de barcos y yates provenientes del norte aumentó tanto el poblado de la boca como el del mariel fueron tomados militarmente por tropas del ejército y efectivos de la policía el gobierno de cuba había habilitado del puerto del mariel ubicado 35 kilómetros al oeste de la habana como punto de embarque para un puente migratorio semejante al propiciado a través de boca de camarioca en matanzas 15 años antes entre abril y octubre de 1980 salieron de este sitio rumbo a la florida más de 125 mil cubanos y 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 Bueno, al parecer por aquí hay una manera de acceder a la playa, digo yo, vamos a investigar. Sí, es como un caminito hecho, que se baja fácil pero luego vamos a ver cómo es que se sube. Es que, no sé, me sabía mal enseñarles la playa solamente desde arriba y además que el puente se debe ver increíble desde abajo, porque se ve bastante alto. Sí, miren el puente y la mítica playa del mosquito o la bahía del mosquito también. Miren esto. De hecho hay personas del otro lado. No me esperé que hubiera personas por aquí, no soy el único chismoso. Miren qué alto el puente y miren toda esta zona. Bueno, sobre todo lo que quería era mostrarles cómo lucía el sitio y que tuvieran una perspectiva desde abajo de cómo era. Vieron, al parecer desde el otro lado estaba el campamento y desde ahí llevaban a las personas hacia otro lugar del que les esté hablando más adelante. Las personas eran llevadas a la unidad de guardafrontera conocida como el mosquito ubicado en la desembocadura del río del mismo nombre a cuatro kilómetros de Mariel. Allí eran confinados durante días o semanas. Las condiciones en las barracas eran infrahumanas. Mezclaban a las familias con delincuentes o presos sacados de las penitenciarías, enviados a este retén para luego ser deportados. El lugar era custodiado por militares armados y perros entrenados. El muelle de la flota camaronera, hoy la empresa de astilleros Astimar, era el último paso del vía Crucis. Ahí los que se iban eran concentrados en dos naves aledañas al muelle, en ese entonces vacías y a medio terminar. Esperaban a ser llamados mediante un listado. Luego, al abordar a la embarcación, pasaban por otro control. En Cuba lo que más yo quiero es que esos son mis hijos, mis padres, mis hermanas, mi esposa. No he podido sacarlas del país. Veintiún años enterrados en vida y ahora pudimos lograr salir de ella para vivir feliz. El chamaquito mío, Dios mío, me lo quitaron porque se enfermó y no lo dejaron salir. Como condición, a los familiares que venían a buscarlos desde Estados Unidos en sus barcos hacia Cuba, tenían que montar extraños. O sea, tú podías llevar a tu familia, a tus amigos. O sea, vos te podías llevar a tu familia, a las personas que venías reclamando. Pero también obligatoriamente tenías que irte con extraños. Y extraños no necesariamente de buena reputación, ya que podrían ser delincuentes, violadores, asesinos. O sea, personas de toda india, enfermos mentales, te los podías montar en el barco y tenías que estar horas con esas personas raras hacia Estados Unidos. Muchos optaron por meter a sus familiares dentro de los camarotes de los barcos. Que yo no podía salir de la casa. Y así nos lo habían dicho, ¿no? Que si no salíamos de la casa y nos estábamos tranquilos, pues no nos tiraban nada más. Porque nos tiraban piedras, huevos, nos insultaban. Y así nos tiraban piedras, huevos, nos tiraron piedras, huevos. La operación del novia, es una espada. ¿Cinco días, una bañada, un solo día? Cuando llegamos allí, no había un cigarro allí que echaba en la boca. Y todo el dinero que nos traía, ciento y pico, doscientos pesos. Para cuáles, nada. ¿Alguien en Puerto Mariano? A mí, mi hija. ¿Qué fue para ti eso? Muy duro Muy duro y es muy duro todavía Porque hace 17 años que no lo veo Y yo 16 Y eso ha sido para mí Enfermedad, contienda, tristeza, llanto Muy duro, muy duro para mí eso Ha sido muy duro Hace 18 años y más que no lo veo Muy duro ¿Dónde estás? En Nueva York ¿Sabes cuánto lo vamos? ¿Cuánto deseo de verlo? Él lo sabe Lo que va a tenerlo yo en esta vida es ver a mi hijo Va a ser 18 años que no lo veo Él sabe cuántas lágrimas, cuántos sufrimientos Cuánto yo le robo a Dios Por él, por su salud, por su bienestar Él lo conoce a mí todo Eso va a parecer muy triste Por eso cuando yo veo que una madre se vea un hijo Yo sufro al par de ellas lo mismo Porque para mí eso ha sido Terrible Cuántas lágrimas he echado Yo soy una agente cardiópata Yo soy una agente impertensa Yo tengo 20 problemas arriba Pero bueno, con Dios siempre Andando con Dios Porque yo cuando me levanto por la mañana Digo, Señor, acompáñame Señor, ayúdame a vivir Para ver a mi hijo Yo te pido en esta hora, mi Dios Que tú me permita, Padre amado Que mi hijo pueda venir a este país, mi Dios O yo visitarlo, Padre Yo así, por su bienestar Y yo soy una agente cardíaca Y yo soy una agente cardíaca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Convirtieron en el sustento de los que se quedaron. Y para finalizar el video. Este video está dentro de una unidad militar y no se puede entrar. Que es lo que yo quería y para lo que subí. Pero no se pudo. Pero nada, por lo menos pudimos conocer esta parte diferente del Mariel. Que no había visto. Estuve conociendo ahora a un muchacho que también tiene un canal de YouTube. Que se voy a dejar el nombre por aquí abajo. Que fue el que me guió. Bueno, que no nos dio tiempo de grabar ni nada. Pero lo voy a estar dejando el canal por aquí. Para que, bueno, se suscriban y se pasen por ahí. Y me digan si les gustó o no. Así que nada. O sea, miren como luce toda esta zona. Que han hecho, bueno, que hay como muchas casitas muy humildes por aquí. Bueno, de hecho no hay ni carretera. Pero hacia arriba sí hay casas más, o sea, de una mejor manera. Y las vistas espectaculares de lo que viene siendo el Mariel y toda la zona de desarrollo también. Que se encuentra justo adelante. Pero una lástima que no el castillo, no hay un mirador allá arriba. Para poder mostrarles bien cómo se ve toda la bahía. Porque eso es más alto aún. Y allá arriba sí se ve literalmente toda la bahía. Pero lo han cogido como parte de la unidad militar. Y luego es una lástima, es una lástima. Porque es un sitio que puede ser un negocio más para el pueblo. Aquí en el Mariel he pasado hambre porque no hay restaurantes, literalmente. Y lo único que hay es pizzerías y lugares donde venden espaguetis. No sé, no hay nada. Es muy triste la vida. Pensaba que Mariel, como está el puerto ahí, iba a ser una zona mejor, por lo menos. Pero no, no es ni eso. Es que está peor que cualquier otro pueblo donde no hay nada. Y tienen literalmente quizás el puerto más desarrollado de toda Cuba al lado. Y no se nota. No se nota. He hablado con mucha gente y me dicen, no, la zona de desarrollo es aquello. Eso. Fuera de eso, lo que hay es subdesarrollo. Qué pena. Una pena total y muy grande. Miren. Esto me recuerda mucho a Casablanca. Que está la parte alta y arriba está... Y del otro lado de la bahía está otra parte de la ciudad. Estas casitas son bien humildes, pero tienen unas vistas geniales. Miren. ¿Cuánto es? 40. Los cubanos no pueden ir por el hecho de que, bueno, ustedes saben que no se pueden montar embarcaciones a motor. Bahía Onda es una de las bahías y tú que vives cerca, no me dejarás mentir, por donde más la gente se va. O sea, cada rato tú ves como que gente... La gente le dice esto aquí, la terminal 1, la terminal 2, porque es la bahía donde se van, llevan muchísimas lanchas desde el exterior de Estados Unidos a recoger cubanos. Y por eso que últimamente se han ido también muchísimas personas, muchas de las rentas ya no existen porque se van la gente.